Sabes amor, nunca te podré olvidar Te quiero Porque te quiero, te dejo partir No tengas miedo, sabes que voy a estar bien En tus recuerdos, por siempre me has de llevar Y en mis sueños, yo sé que te voy a encontrar Tú no me quieres y no te puedo culpar Y te agradezco que me digas la verdad Y tengo miedo de volvernos a mirar Pues bien lo sabes, nunca te podré olvidar Porque te quiero Te dejo partir No tengas miedo, sabes que voy a estar bien En tus recuerdos, por siempre me has de llevar Y en mis sueños, yo sé que te voy a encontrar Tú no me quieres y no te puedo culpar Y te agradezco que me digas la verdad Y tengo miedo de volvernos a mirar Pues bien lo sabes, nunca te podré olvidar Y te agradezco que me digas la verdad Y me da miedo, nunca te podré olvidar Y te amo, nunca te podré olvidar Y te amo, nunca te podré olvidar